hola amigos bueno hoy vamos a ver las cuatro mejores armas de supervivencia si para los amigos de eeuu los amigos mexicanos y los amigos que en sus países posean algunas de estas armas de supervivencia pero antes quería decirles que por favor yo jamás le he pedido nada mucho menos dinero ni que colaboren con el canal ni nada pero facebook no me deja compartir los vídeos en grupos en ningún lado no sé qué ha pasado sí bueno quería pedirles el favor de que si me comparten el vídeo el que esté mirando el que me sigue y que se suscriban por favor al canal porque cuando más seamos más fuerte se pone el canal y menos daño le pueden hacer a lo que más queremos nosotros que es el mundo de las armas así que de acá de la república argentina a todos los que me estén escuchando tenemos un gran bajón de armas y un pulgar para abajo todos los canales de armas si pueden colaborar compartiendo poniendo like y suscribiéndose se los voy a agradecer de todo corazón bueno vamos a presentar el número cuatro de estos cuatro armas de supervivencia y es el pistolón rexio 45 long call y punto 410 o calibre 36 en cartucho exactamente tira balas 45 long call como en el viejo este y cartuchos punto 410 es un muy buen revólver de supervivencia ojo de supervivencia estamos hablando cuando vayamos a acampar cuando vayamos de excursión cuando vayamos no sé a pescar a explorar es una muy buena arma para tenerla en cuenta y vamos a pasar con el rifle chapa chiapa bien digo el little banger 22 si hay en 22 magnum 22 lr es un rifle plegable ojo plegable no take down como las carabinas es un rifle realmente muy muy liviano extremadamente liviano con riles picatinis y una culata que es un como una estructura de no de una verdadera culata de ahí se abre si se introduce es monotiro se introduce en la bala calibre 22 magnum y su calibre es bastante potente no para la supervivencia una para batir una presa no de mediano porte y podrá ser para defenderse no sé antes que nada estaría buena la opción no suje picatinis y acá este es el estuche que trae miren no ocupa nada de espacio si se va en un vehículo o si se lo puede cargar en al costado de una mochila si ahí trae para incorporar para poner las balas en la cantonera terri picatinis y trae para los que la legislación le permite en sus países ponerle un silenciador un supresor de sonido silenciador como lo pueden conocer ahora vamos a ver bien la rosca es con martillo a la vista no a esta es lo que estaba mencionando hace un ratito ahí se puede poner un supresor para disminuir el ruido si estamos en una cacería así que este es el número 3 verdad de los que la gente ha votado en este top 4 de las armas de supervivencia un ojo no dije nunca dije de defensa dije de supervivencia vamos a pasar al puesto número 2 bueno lo que vamos a pasar a ver ahora es el rifle henry ar7 si su verbal rifle esto es como viene es una culata así que en su interior esa es la tapa en su interior trae todo lo que es el rifle en sí mismo ahí vemos la acción y que va colocada en la culata que habíamos visto antes y se atornilla desde abajo ahora en la punta se coloca el cañón que es como un estilo take down pero a rosca se tira lo que es la acción para atrás y se lo enrosca a su vez en la culata también trae dos cargadores de 10 tiros se los introduce y ya está lista para disparar así viene y así se arma acá en la argentina yo esto lo muestro porque hay una carabina llamada brenta que es la copia no del de la r7 y la usaban la fuerza aérea argentina la usó si en sus aviones pucara esta carabina la usaban los pilotos la r15 la r7 perdona que estoy mostrando ahora en los aviones f16 cuando se eyectaba del avión el piloto por lo menos tenía algo para sobrevivir no siguiendo lo lo quiero ver cayendo en bosnia en checheña con un r7 no los muchachos medio enojado corriendo lo y él con una r7 bueno no sé que una liebre puede hacer para para comer pero bueno así está y es muy práctico también sólo es la culata que lleva escondido el rifle bueno acá pasamos al puesto número uno y creo que es todos van a coincidir conmigo esto es un cartucho punto 410 y esto es una bala 45 long call no y esto que tenemos acá arriba de la mesa es el taurus el taurus juez así se llama el taurus juez hay un revólver de smith and wesson el gobernador que bueno creo que es este obviamente la copia de ese revólver verdad bueno este revólver verán que tiene sus dimensiones son realmente exageradas en el tambor 5 tiros y como podemos ver tira cartuchos y tira munición no 45 long call es una excelente excelente alternativa no de supervivencia porque se puede cazar presas de un tamaño considerable a grande con este cartucho y podés cazar no sé hasta una ardilla con el 410 y munición del 7 del 9 ponele así que este revólver y lo que más no mencioné es que carga 5 o cartuchos o municiones en su tambor relativamente exagerado es un arma por lo grandota que es es relativamente liviana y es extremadamente efectiva así que bueno acá les dejo la trompita del taurus juez de un cañón de 4 pulgadas que es bastante no y acá se ven los alveolos de este revólver bueno muchachos este fue todo el vídeo por hoy acuérdense si les gustó el vídeo por favor compartanlo en los grupos compartanlo con sus amigos solamente háganme un favorcito una vez que yo nunca les he pedido absolutamente nada youtube se está poniendo muy duro con los canales pero como esto yo lo hago de hobby no para cobrar me da relativamente lo mismo pero como verán las vistas han bajado muchísimo en los últimos vídeos al no poder compartir la gente no sabe por eso le estoy pidiendo que se suscriban y activen la campanita así pueden ver que algunos me siguen y no están suscriptos fíjense si tiene la suscripción activada si no la activa no cuesta absolutamente nada ah ah Acá les dejo el botón de suscripción, ya saben, para que se suscriban, un videíto más, y como digo siempre, espero que estén todos bien, nos vemos en el próximo video, adiós.